Cuando llevo a la cabeza mi canasta de chipá Es mi cuerpo una palmera que se quiebra al caminar Si me dicen adiós reina les contesto yo al pasar Mi canasta es mi corona, mi canasta de chipá Mi corona es mi canasta, mi canasta de chipá Chipá, soón, chipá batí, chipá pirú, chipás ador Arán mi no amándudí Chipá tirá, chipá talí, chipá puá, chipás ador Añón a tú ne vengo a na Chiperita encantadora no me vendes tu chipá El chipá que se cocina en el fuego de tu andar El chipá de tu sonrisa que en un beso me darás En el horno de tu boca yo lo veo cocinar En el horno de tu boca yo lo veo cocinar El chipá no tiene precio, no se vende ni se da Para el mozo que me quiera yo lo tengo que guardar Si una moza me lo compra, un cariño ella tendrá Si un mozo me lo compra, en la moza pensará Si un mozo me lo compra, en la moza pensará Chipá, soón, chipá batí, chipá pirú, chipás ador Arán mi no amándudí Chipá tirá, chipá talí, chipá puá, chipás ador Añón gatún de vengo a na Chipá, soón, chipás ador Chipá nueva yo le traigo si me quiere usted comprar Bien caliente y tostadita no se vaya usted a quemar Con la luz del nuevo día yo caliento el tatacuá Que cocina y me da vida, de cariño es mi chipá Que cocina y me da vida, de cariño es mi chipá El amor de mis amores dulce dicha de vivir El amor que perseguimos es María Pacurí El amor de mis amores dulce dicha de vivir El amor que perseguimos es María Pacurí El amor que perseguimos es María Pacurí El amor que perseguimos es María Pacurí Gracias por ver el video.